Bienvenido a una lección sobre cómo definir una parametrización suave por partes de una ruta en el plano C para prepararse para integrales de línea. Se necesita una habilidad para evaluar con éxito integrales de línea. Es poder definir una parametrización suave de una ruta dada en el plano C. Esto significa que queremos poder dividir una curva dada y definirla en términos de T. Entonces cada pieza es lisa mientras el valor de T permanece continuo. Entonces, echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Nuestra curva es esta de 2 por 2 cuadrados y dado que un cuadrado tiene 4 lados, tendremos un parámetro para cada lado. Entonces, etiquetaremos esta curva 1, curva 2, curva 3 y curva 4. Entonces, para la curva 1, vamos del punto 0 0 al punto 2 0. Eso es bastante sencillo. Si dejamos que x sea igual a T, y y sea igual a 0. Y luego definimos T en el intervalo cerrado de 0 a 2, tomaríamos el camino de la curva 1. Y para la curva 2, vamos desde el punto 2 0. Hasta el punto 2 2. Observe que x es igual a 2, y aumenta de 0 a 2, pero no podemos simplemente poner y es igual a T porque el valor de T. Ahora tiene que comenzar a las 2. Entonces, si comenzamos y en T, y luego restamos 2, y luego dejamos que T pase de 2 a 4, si T es 4 y sería igual a 2, y luego tomamos el camino de la curva 2. Ahora, eche un vistazo a la curva 3. Ir del punto 2 2 al punto 0 2. Ahora T tiene que comenzar a las 4, y veremos donde se detiene. Entonces creamos una fórmula con T, donde T comienza en 4 x va de 2 a 0. Entonces, si dejamos que x sea igual a 2 menos, T, menos 4, veamos que hace eso. Si T es 4, restamos 0, eso es bueno. Cuando T es 5, restaríamos 1, eso es bueno. Y cuando T es 6, restaríamos 2, eso nos daría 0. Eso está bien. Y nuestra ecuación para y permanecería en y es igual a 2. Entonces, este es nuestro intervalo cerrado de 4 a 6 esta vez. Y para la curva 4, ve desde el punto 0 2 hasta el punto 0 0. X permanece en 0. Necesitamos una ecuación para y. La T tiene que comenzar a las 6. Muy similar que hicimos aquí, y comienza a las 2, y ahora varnos a restar, en lugar de solo T, tendremos que tener T menos 6. Cuando T es 6, tendríamos 2 menos 0, cuando T es 7, tenemos 2 menos 1. Así que paramos en T es igual a 8. Así que ahora siga adelante y escriba esta curva como una función de valor vectorial, usando estas parametrizaciones. Entonces tendremos 4 piezas, la primera. La primera pieza será T, 0. Cuando T está en el intervalo de 0 a 2, y luego tendremos 2 comas, T menos 2, de 2 a 4. Aquí, vamos a tener 2 menos T más 4, será 6 menos T, el componente X. Entonces Y es 2, esto es de 4 a 6. Para la cuarta curva, coma 0, esto será 2 menos T más 6, eso será 8 menos T. Y T es de 6 a 8. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí dan una curva como una elipse, dada por esta ecuación aquí. X al cuadrado dividido entre 9 más, y al cuadrado dividido entre 4 es igual a 1. Entonces, para parametrizar este, en realidad vamos a usar la identidad trigonométrica. Sabemos que el coseno al cuadrado T, más seno cuadrado T es igual a 1. Luego, usando la ecuación dada, si dejamos que X sea igual a 3 coseno T, esto nos dará 9 coseno cuadrado T dividido entre 9, si dejamos que Y sea igual a 2 seno T, esto nos dará 4 seno cuadrado dividido por 4, que satisfaría la ecuación para esta curva. Ahora tenemos tanto X como Y expresados como funciones de T. Y si trazamos esta curva comenzando aquí y yendo alrededor de la elipse, podemos dejar que nuestra función de valor vectorial tenga una componente X de 3 coseno T, y un componente de 2 seno para la curva dada. Donde T está en el intervalo cerrado de 0 a 2 pi. Deberíamos estar alrededor de la elipse. Vamos a echar un vistazo a uno más. Entonces, para nuestro último ejemplo, tenemos un camino que comienza aquí en el origen, sigue la función cúbica hasta este punto de intersección, y luego hacia abajo, de regreso al origen a lo largo de la línea Y es igual a 4X. Este punto de intersección aquí es el punto 2-8. Entonces esta será la curva 1, y esta será la curva 2. Para la curva 1, podemos dejar que X sea igual a T. Entonces T tendría que estar en el intervalo de 0 a 2, y luego, si X es igual a T, y sería igual a T en cubos. Ahora para la segunda curva, sabemos que T tiene que comenzar en el valor de 2. Y nuestro camino es a lo largo de esta línea desde el punto 2-8. Volver al origen. O 0-0. Entonces para X. Comienza a las 2. Y luego T también comienza a las 2. Entonces tenemos 2-, y luego T-2. Cuando T es 2, esto sería 0, cuando T es 3, sería 2-1. Cuando T es 4, tendríamos 2-2 que serían 0 en el origen, para la coordenada X. Ahora vea si podemos encontrar una ecuación para Y, sabemos que la coordenada Y comenzará a las 8, y disminuirá 0 a lo largo de la línea Y es igual a 4X. Entonces esta pendiente aquí será una parte importante de esta ecuación. Vamos a dejar que comience a las 8, queremos restar 4 veces. Entonces, ahora si llegamos a una expresión en término de T, donde T está en este intervalo, pero esta cantidad toma los valores de 0 a 2, satisfaría los valores de Y. Entonces, si ponemos T-2 aquí, vamos a comprobarlo. Cuando T es 2, estaríamos restando 0 de 8. Cuando T es 3, tendríamos 8-4. Cuando T es 4, tendríamos 8-4 por 2, lo que nos daría 0. Entonces esto funciona. Vamos a escribir esto como una función de valor vectorial. La primera curva, tenemos X es igual a T, y es igual a T en cubos. Intervalo cerrado de 0 a 2 para T. Sigamos adelante y simplifiquemos nuestra expresión para la curva 2. Aquí tendríamos 2-T más 2, eso es 4-T. Y luego para el componente Y, tenemos 8, esto sería más 8, por lo que sería 16. Y esto sería menos 4T. Y está en el intervalo cerrado de 2 a 4. Como puede ver, algunas de estas fórmulas pueden ser un poco complicadas cuando se trata de determinar cómo manipular una expresión para T para obtener los valores que necesitamos para que estas fórmulas funcionen. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!